el barito tac, tac, tic, tac la mueve tic, tac, la mueve tic, tac, la mueve bueno, muchas gracias a todos me estan viendo los videos en Youtube y en Youtube, en Internet, gente les quiero mucho a todos que me estan mirando estamos viendo muchos videos ahí, fachero tic, eh, facha la foto ahí fachero, no? muchas gracias a todos me estan mirando en Youtube que hay gente que estamos subiendo muchos videos, me dicen está lindo el día y otro parque subiendo videos, zapatos tic, tac, la mueve bueno, gente vayan a este video, vayan a ver Ahora que nos termine este video les dejo un video a tiktok Vayan ahora, pongan mi gusto, lo veo a tiktok Vayan ahora en Instagram que estoy siguiendo fotos, videos Y les quiero mucho a todos que me están siguiendo En Instagram, gente, saludo a toda mi gente que me está mirando Eso Eh, eh, eh Saludo a toda mi gente Acá dejo en Instagram Eso Vamos gente, les quiero mucho a todos que me están mirando Un filtro, ya está, ya está, se ha acabado Ni lo volváis a decir nunca más Porque esto no es un filtro, fui a la playa con mascarilla Además, mira, sin parar el video, voy a preguntarle a una persona, ¿vale? Que diga que esto sea realmente un filtro o que es esto, ¿vale? No, esto es mentira, gente ¡Ay, Dios mío, qué guapo! No, 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 un filtro, era muy guapo Es todo mentira Además, si fuera un filtro, tendría un nombre Y nunca me decís el nombre Eso quiere decir Que no hay ningún filtro, que no hay nombre, no hay nada Esto es real Otra Te double Gracias.